Aquí comienza el programa, muy bonito y diferente El programa que está hecho solo pensando en la gente Solo pensando en la gente Solo pensando en la gente Donde dan a conocer distintos ritmos de trova Esta es la de Santander Esta es la de Santander Es de repente la trova, la que ahora tiene un gran fin Un programa muy bonito Es de Telemedellín Es de Telemedellín Aquí comienza el programa Es con carriel y cacao Y como siempre tenemos un excelente invitado Un excelente invitado Señoras y señores, buenas noches Bienvenidos a este maravilloso programa De repente la trova Donde te enseñamos, te divertimos Igualmente nosotros nos carcajeamos con todos ustedes Compañero, amigo, hermano de lucha y de labores Buenas noches, bienvenido Buenas noches Carriel Buenas noches mi gente bella Gracias por estar ahí cada ocho días juiciosos Viendo, disfrutando, aprendiendo y compartiendo Este programa que ya es como una gran familia De repente la trova Oiga cacao, quién sabe si están tan juiciosos Uno no sabe qué estarán haciendo hasta ahora Los seguidores de de repente la trova son muy juiciosos Sobre todo para cumplirle siempre a este horario Para estar ahí pendiente Para disfrutar y aprender cada ocho días sobre nuestra trova Claro que sí cacao Saludando a toda esa gente hermosa Que nos ve, que nos escribe por el Facebook Cuando sale nuestro programa Que comparte nuestro programa La gente donde Sara goza ¿Cómo de Sara? Los que ganan en Segovia lo gastan en remedio Lo que Guadalupe, Carolina, El Salto, Gómez Plata Saludos a todos esos bellos municipios que les encanta la trova Bueno cacao, hoy tenemos un invitado Yo diría que recontra la lujo ese muchacho hermano Sí ¿Quién es que es? No sé ¿Cómo que no? No mentiras que yo sí sé Yo sí sé Vamos a ver porque él es el invitado famoso de este programa De repente la trova Le voy a dar una pista A ver Y el verso se lo diseño Él tiene el apodo actual de un verdadero antioqueño Yo ya sospecho quién es Que a la tradición es fiel Porque él es más paisita que el sombrero Y el carril Y viene del suroeste Aunque viva en Medellín Es Juan Fernando Zapata El paisita de jardín ¡Eh, María, compañero, compañero! Yo lo comigo primero hermano Bienvenido, bienvenido Siga, bien pueda Cerrá la puerta, Carriel, que se entra el chiflón Paisita, bienvenido mi hermano Buenas noches Bienvenido a De repente la trova Y aunque usted se vino hoy muy elegante y muy ejecutivo Su esencia de trovador no la puede dejar hermano Hay que trovarse o no Salude trovando A de repente la trova Gracias por la invitación Gracias por mostrar la cara de nuestra gran tradición ¡Eh, María! Cacao, me encanta el invitado que tenemos hoy, el paisita hermano No te le vas a quitar el sombrero, ¿no? Me le quito el sombrero Paisita, no le comas cuenta Le quita el sombrero a todo el mundo humano No, se vino muy bien, Cacao ¿Usted lo ha visto? Se vino muy elegante Se vino muy elegante hermano Porque es que, a ver El hecho de que el hombre sea un paisita Y que sea un montañero de jardín No quiere decir que no le pueda venir de gala Él quiso ponerle gala a este programa hoy Es verdad Y le cuento una cosa El paisita ha representado a nuestra trova A nuestra cultura y a nuestro folclor En los grandes encuentros latinoamericanos Que hacen de trova y repentismo en otros países Que sea él el que lo lo cuente Claro Hombre, sí, el programa lo amerita pues Un programa que abre un espacio Que muestra la trova Y mostrando pues esos vías internacionales Que ustedes ahora me han mostrado Que la trova no es solo antioqueña Como piensa la gente En muchas partes del mundo Entonces, no significa machete, zurriago, poncho Y carriel nada más La trova es muy internacional He tenido la oportunidad de visitar muchos países Como dice un amigo mío Gracias al internet Compañero de grupo además Del grupo Tumor ¿Quién? Victorino Victorino, saludos He ido a varios encuentros internacionales Hemos tenido la oportunidad de representar al país En aproximadamente ocho países Con diferentes compañeros ¿Te acordás de cuáles países? Santuario, Marinilla, Granada Hispania México O sea, México México, Puerto Rico, República Dominicana Estados Unidos Panamá Chile Chile En Cuba En varios, varios países ¿En España has estado o no? En España no El año pasado la pandemia no me permitió ir a uno de los más importantes eventos internacionales Que es en Cartagena de Murcia ¿Qué tal? Para que la gente pues dice Que allá ya van a ir a cualquier invitado a la caña de México No señor Aquí tenemos invitados de lujo Por eso se llama la sección así Sí señor Una de las cosas bonitas Y lo puedo decir con conocimiento de causa El paisita es trovador Lo conozco desde que empezó chiquitico en los semilleros a dar madera Lo tuve en varios de mis semilleros Sí señor Con loquillos Yo me acuerdo que tenían un grupo que llamaba a los paisitas Con camándula Con caizondario Vidal Ha sido de esos guerreros de la vida Que ha llevado la trova a todos los escenarios Sí señor, llevamos ya 26 años ¿26? De mis 36 Desde los 10 años arranqué Cacado fue uno de los que me recibió en Astrocol Sí señor Cuando era flaco ¿Usted o yo? Yo, yo, yo Usted sigue igual Usted sigue igual a la cordera catula Carriel también nos conocemos hace muchísimos años Sí señor Hemos compartido en muchos escenarios Muchos festivales Nos hemos dado garrote Sí Me han ganado, les he ganado Y hemos pasado muy bueno Que es lo más importante de la trova hermano Pasar bueno, ser camaradas y disfrutar Ya lo dijo prácticamente todo lo que hay que hacer en el programa Hasta luego Muchas gracias Bueno, el paisita tiene un municipio muy lindo Jardín Jardín Antioquia ¿Qué significa para vos Jardín Juan Fernando? Jardín Antioquia, el suroeste No, ese es el municipio más bello de Antioquia Después de Tames y Sigerico Sí, sí Después de eso Bendito sea Dios Ustedes saben Para mí Jardín significa Jardín es mi tierra Allá viven mi padre y mi madre en la vereda La Linda Tenemos la finquita allá Está mi familia paterna Mis raíces Allá escuché mis primeras trovas Home, Carriel y Cacao ¿Te acordaste a quiénes fueron los primeros que escuchaste? Vea, nosotros teníamos una finquita grandecita Y teníamos muchos trabajadores Caficultores que llegaban Y los recogíamos en el Bosteciadero Que es una esquina donde llegaban todos los recolectores a buscar camello Había uno que le decían Bruce Lee Y yo escuchaba que el hombre le contestaba a todo a mi papá Porque mi papá trova algo también Todo se lo contestaba en verso Sí, porque era así todo chinito Bruce Lee Y yo escuchaba que mi papá y él hablaban en verso Pero yo no sabía que era eso Y uno es fascinado Sí, uno es fascinado Cuando llegué aquí a Medellín Me presenté a un programa de televisión En un festival infantil Por puro capricho Que porque yo quería salir en televisión De casualidad no era uno que hacía Vargasville Eso Allá fue tu primer festival Allá fue mi primer festival Quedé cuarto ese año Estuvo mi hermano Que en paz descanse Semilla Que le decían mi ranguita Mi ranguita Estuvo Aldo Julián Leonardo Keison Yo participé Y quedé cuarto ese año Y hasta el sol de hoy No me he desmovilizado todavía Sí, porque uno cae a la trova Y ya ahí se queda para toda la vida Bueno, que acabo Y hablando de desmovilizados Sí Porque nosotros los trovadores Tenemos unos remoquetes muy charros Y todos parecimos desmovilizados Vamos a ver la tanda famosa Que ahí también hay dos desmovilizados Vamos a ver quiénes están No, de quiénes están hoy ahí Vamos a mirar Esta es la tanda famosa Que vivan esos noviazgos Para encontrarse en la esquina Y empezar a mezclar besos Con sabor a adrenalina Enseguida que me gane Los doce palos aquí Sepan que mi novia puede irse olvidando de mí Qué pecado de su novia Mira cómo la intercalas Viendo que ella está contigo En las buenas y en las malas Tiene toda la razón Pero es que peleando estamos Y no la llevamos bien Mire a ver si nos cuadramos Uno puede tener muchas Amarla es una labor Pero ninguna igualita Pero ninguna igualita Ala ese primer amor No me gusta tener novia Porque es que me roba el brillo Y me deja herida el alma Y sin plata en el bolsillo Ando buscando una novia A lo largo de las naciones Y venga para que que Yo tengo cinco millones Si tienes cinco millones Pa' salir y darse un roce Mejor que me busque a mí Que ya tengo más de doce Mejor que me busque a mí Porque yo le calmo el frío Y si este no sabía Hoy el triunfo Y hoy es mío Hombre cacao Bueno, ahí veían una excelente tanda Por dos grandes trovadores ¿Qué festival infantil era ese cacao? Eso te iba a decir Prácticamente Eran niños ahí en ese momento Leonardo Arboleda Cuervo Conocido como Cuervo Y Juan Pablo Martínez Sí señor Hace poco tuvimos al Cuervo En nuestro programa Ya todo barbado Y a Juan Pablo también Peludo Pero ahí estaban todavía Sobre todo Cuervo Todavía le notaba mucho la inocencia No, niñito prácticamente Como tenemos al experto Tenemos al experto Paísita Contanos qué opinas de esa tanda ¿Quién crees que la ganó? Hombre, juzgar trovadores Como el más de un cierto A mí no me gusta Pero tuvo Un comentario Más contundencia Juan Pablo ahí Cierto que sí está como más acertado Porque yo creo que llevaba Como unos añitos ya participando Entonces se le notaba Que tenía más cancha que Cuervo Y Cuervo tuvo un errorcito Por ahí que se le logró ver Un resbaloncito Pero son Grandiosos trovadores Improvisando el que sea Sí, son muy buenos Ahí sí estamos de acuerdo Ahí no hay nada que discutir Prácticamente Pa' qué vámonos ya Pa' qué más Pa' qué más Se lo ganó Aldo Julián Segundo Juan Pablo Y tercero El Cuervo Antes para mí ganaba Aldo Para mí ganaba Aldo Para usted ganaba Aldo En esa tanda Bueno, que estaba mirando Bueno Paísita Sigamos pues con usted Que estoy nuestro invitado De honor hermano Y hay una cosa que yo quiero Que usted nos amplíe más el tema Pero que de primera mano Yo sé que vos has tenido Esa misma filosofía Que de hecho la iniciamos Hace mucho rato Carriel y yo Y es que La trofa no es para borrachos La trofa no es para cantinas Ni para decir groserías Ni para gozarse a la gente Sino que la trofa Le ha dado un estatus Y nosotros le damos ese estatus Cuando no es que No nos vamos a gozar al calvito No venimos a gozarnos A la señora que ta 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 No, nosotros vamos a hacer algo Que es folclore y cultura Hablanos de eso por favor Sí, los mismos trofadores Nos hemos encargado De que la gente Le tenga miedo a la trofa Y no hay nada más triste Que cuando mencionan Ahora viene una pareja de trofadores Y uno ve gente escondida Sí, es como cuando uno ve Un mimo en el centro No se esconde Así es Así es con la trofa La misma cosa La trofa a mí me ha llevado A trabajarla de otra forma Incluso en este momento Estamos haciendo Unas capacitaciones Con la alcaldía de Medellín Sobre el uso adecuado Del tapabocas Sobre el uso adecuado Del tapabocas Por ejemplo Entonces la trofa Para proyectar directamente Un mensaje Es poderosísima Y tenemos que aprovechar eso Entonces vos en la trofa Puedes hacer llorar a una persona La puedes hacer reír O la puedes hacer ir muy contenta Entonces en una fiesta Uno llega Y vuelven al calvito Y todo el mundo feliz Ah, esos trovares tan charros Y el calvito Se va aburrido Entonces si una persona Queda aburrido en una presentación Hermano Ahí perdió la vida Total Tienes la razón absoluta Y sobre todo Que uno marca a las personas Con las trovas ¿Cierto que sí? Sí, sabes que me ha enseñado mucho Los viajes al exterior Porque allá es otra cosa Porque por cultura Por ejemplo Los chilenos no tienen Tanto sentido del humor Como nosotros Usted no puede ir a gozarse Un chileno A decirle O a un puertorriqueño A echarle los perros A la esposa Porque ellos son supremamente Cuidadosos con eso Entonces eso me ha enseñado mucho A caminar entre esa línea De burlarme de la gente Y de hacer una cosa bonita Ajá Pero conservando el humor Y nuestra identidad Que es lo que nos caracteriza Felicitaciones Porque has representado Y has dejado en alto Nuestra cultura Nuestra trova colombiana Bueno Cacao ¿Para qué país nos vamos a comer En este momento? ¿Para Chile? ¿Para Cuba? ¿Para dónde? En Cuba no No, vamos a comerciales Ah bueno Vamos a comerciales Ya regresamos No se muevan Que llueva Que llueva alcohol Que llueva alcohol Sí señor Ah ya estamos al aire Ya estamos al aire Carriel Seguimos con el paisita Hablando con el paisita De todas las anécdotas Que le quedan a uno En esos viajes Hombre hay una cosa Y es que Nosotros los antioqueños En Colombia Pero generalmente los antioqueños Somos muy folclóricos Para expresarnos Muy coloquiales A la hora de hablar Y sobre todo Los trovadores Que pues usamos Los mismos términos De acá Y entonces que ha tembado Tenemos muchos modismos Está la señora Está fino Cacao En cambio Cuando ya uno Se vuelve internacional Como lo ha hecho Juan Fernando Zapata el paisita Me imagino que Llegaste a meter la pata En una de esas Salidas internacionales Por ejemplo Meter la pata Meter la pata Vaya que modismo Tampais al de Cacao Dígalo de forma elegante Meter la pata Meter la pata Sería introducir La extremidad De la La extremidad La extremidad Del cuerpo No dígalo Un antioqueño Has metido la pata Paisita Oiga si he metido la pata He salvado a muchos compañeros De meter la pata Pero la primera Vez Yo recuerdo en Cuba En Cuba Una persona Berraca Es perezosa Que no hace nada Ah todo lo contrario Lo peor Entonces cuando escuchas Que los paisan Muy berracos Que ya Eso fue lo que pasó Ah no Perdón Iba a decir otra cosa De póndome Ajá De póndome Me joden Un aplauso A los cubanos Que son una berraquera Y nadie aplaudió Hermano Yo cuando me bajé Yo venga Pero porque nadie aplaudió Y me explicaron Entonces De ahí Es que yo siempre Que voy a un lugar Pregunto las palabras raras A partir de ahí A partir de ahí Y pasó algo Con un compañero chileno Que iba por primera vez A la semana Del trovador puertorriqueño Perdón Perdón Uno de Puerto Rico Iba para Chile Y Pico En Chile Es el El miembro reproductor Masculino Pico Ah Ojo Ojo Para que vayan a Chile No saluden de Pico A nadie No Contrario Bueno Y entonces Ven y dame un Pico Ay Ay Llegas Este trovador puertorriqueño Y yo le hice la maldad Y entonces Ah Le hiciste la maldad Sí Me hizo una décima Y todo Entonces yo Yo vengo de Puerto Rico Y traje para Chile Una flor en el Pico Uy Ay hermano Y eso Ese pobre trovador Se quedó como yo en Cuba Porque Todo el mundo como que Pero la gente El público También empieza a educarse Claro Claro Y se acostumbra Que se escuchan algo raro No es intencional Pero pasan muchísimas cosas En esos eventos Bueno Excelente Gracias por esa anécdota Gracias Paisita Verdad que Bacano Y es muy rico aprender eso Porque en el momento Que nos inviten También para ir a dar Picos Por allá Sí señor Claro cacao Yo tuve la oportunidad De estar en México En México Y No voy a pedir chaqueta Ya del frío En estos días Te escuchaba eso Precisamente La palabra chaqueta Si Chamarra Uno escucha en México Es chamarra Chamarra Chaqueta Es lo que decía El Paisita ahora Pero ya en la parte femenina Para no irnos Para no irnos muy lejos Sí No nos vayamos muy lejos Yo fui a Venezuela En el 2001 Y entonces yo explicaba Que hacer una retaíla Era un juego de palabras Y yo decía Para hacer la retaíla Hay que coger Entonces me fue No, no, no Coger no Tomar Y uno con eso Acá y volvía Entonces hay que coger No, tomar Y pues pucha A uno le pegan las palabras Es complicado Pero bueno Eso es bonito Sí Hace parte como De la variedad universal De todo Claro ¿Te acordás Carriel Cuando en la costa Te decían que cerrara la plumilla? Ah O que habliera la pluma La pluma Una vez me pasó Porque es que O sea Como dice Cacao No vamos muy lejos No más aquí Colombia es un país De mucha terminología Porque es de muchas regiones Sí Y yo vivía en Cartagena Vivía un tiempo allá Cuando un señor me decía Oye 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 ¿Sabes qué tengo bonito Que contar una cosita cortica? Porque yo sé que el tiempo De televisión es muy cortico Claro De esos viajes internacionales Bonito A mí me tocó Con una trovadora De País Vasco En País Vasco Se habla un idioma Que se llama Yuskera Entonces era muy bonito Yuskera Yuskera Sí Era muy bonito Porque yo trovaba Y a ella le traducían Le traducían Y yo trovaba Y el traductor Traducía Le traducía A ella en español Una cosa bonita Me dañaba más las trovas Y me las daba sin rima Pero Claro A mí me pasó algo similar Una vez con unos alemanes Estábamos con unos alemanes Y yo trovaba Cuando yo trovaba con mi papá Y mi papá iba en la mitad De la trova Y ellos largaran la carcajada Y yo estaba en la trova mía Y ellos largaran la carcajada Y yo Pero porque a destiempo Era que el traductor Apenas les iba traduciendo la trova Y ese era el real Pero hermano ¿Cómo se dirá Con el País Vasco? Yuskera Yuskera ¿Cómo se dirán Yuskera Trove Trove Compañero? Troveiro Troveiro Compañero ¿Cómo será? Eso es Falar portugués Señoras y señores No nos estendamos más Vamos a la sección Que más le gusta A mi compañero Carriel Bueno y a mí también ¿Cuál? Sí, vámonos de una vez ¿Cuál es? De una vez La sección más linda El trovador del futuro Ah, sí Qué belleza Hola Yo soy Quiena Esa don Toya A mí me encanta mucho la trova Pero en realidad No sabía dónde la practicaba Entonces Yo me conocí con un amigo Que entrenaba el baloncés Entonces yo le pregunté a él Que aparte del baloncesto ¿Qué más practicaba? Entonces él me dijo Que practicaba la trova Y yo me puse muy feliz Inmediato le pregunté Que qué días la practicaban Entonces él me dijo Que la practicaban los martes Y los viernes En la Casa de la Cultura Del municipio del Santuario Entonces yo les dije A mi familia Que si podía ir a entrenar la trova Y ellos de inmediato me apoyaron Se pusieron muy felices Y yo fui a la Casa de la Cultura Y allá conocí a unos amigos Y conocí al profe Campana Que nos enseña muchas cosas Nos enseña que antes del trovador Uno debe ser persona También nos enseña Que en una trova jamás le puede Le puede Decir los efectos A las personas Yo, mi familia Viene del campo Que la trova Viene del campo Y entonces a mi papá Y a mi abuelo Le gusta mucho Y ellos siempre Que hay un festival De la fella de las flores Ellos se ponen muy felices De inmediato empiezan a buscar Que dónde Que dónde se puede ver A mí me dicen En el cavilar En el mundo de la trova Porque yo conocí A mi amiguito Que él me dijo Que él se había puesto nombre Entonces yo de inmediato Le dije a un amigo Que me ayudara A poner un nombre Que se pareciera A mi papá Que le dicen el cavilar Entonces yo le dije a él Que por favor Me ayudara a buscar algo Que se pareciera Entonces se me dio Que el cavilar Entonces yo me puse Muy feliz Y yo dije que sí Que me iba a poner el cavilar Y yo entreno En el baroncesto Que es un deporte muy bueno Que a mí me aguanta mucho Y ya Gracias Telemedellín Por invitarme A mi programa Soy un santuario No más Que va directo A la fama Y a María Oiga y va directo A la fama A Kevin papá Que rico Felicitaciones a Kevin Felicitaciones a esos niños De santuario A la escuela De nuestro amigo Rodrigo Gómez Campana Porque realmente Están haciendo una labor Hermosísima De que la trova Tenga futuro Y eso nos encanta Bueno Jorgito ¿Cómo vamos? Jorge ¿Qué le pasa a Jorgito? Oiga Cacao ¿Jorgito está de gira? Todavía debe estar hermano Yo creo que a Jorgito Lo extraditaron De gira De girar todo para allá Uy no Un saludo para Jorgito Donde quiera que se encuentre Cacao un cómico Cacao un cómico Esos riñones de cacao Van a matar Bendito No me está entrando un fax Aquí porque no me puede La cara que está haciendo Está entrando un fax Está entrando un fax Espérate Ayúdame ¿Eh? ¿Un fax o un fax? Un fax Un fax ¿Qué le paró a Cacao? ¡Ah! Hombre Jorgito Mandó la caribatura No, no, no Quedó igualito Prácticamente Mira, mira Paisita Ay hermano Mostrala ya por favor Para que A ver si sos vos Mira Jorgito Claro Y así nos vamos despidiendo Hoy con Juan Fernando Zapata El Paisita ¿Me pediste Paisita? Pues a ver Despídase Paisita Es de repente la trova Le da visibilidad Le da un buen rostro a la trova Y una oportunidad Ya se terminó el programa Oígamelo bien Cacao Y bien paisa Lo diré ¡Qué elegancia de invitado! Un invitado especial Le decimos al Paisita Qué rico que aquí estuvo Mil gracias por su visita ¡Muchas gracias mi gente! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.